Un joven descubre que puede viajar en el tiempo y modificar el pasado, pero cualquier pequeño cambio que hace le cambia la vida por completo. Por eso hoy, El Efecto Mariposa. Esta es la historia de Ashton Kutcher, que no sabemos bien por qué, pero está escapando de alguien. Ahí escribe que si alguien encuentra ese papel, el plan no funcionó y probablemente esté muerto, pero al parecer es la única manera de salvar a alguien. Igual esto por ahora no se entiende y tampoco importa mucho, porque la historia nos lleva 13 años antes, con Ashton Kutcher de chico que en esta película se llama Evan. El chico vive con su madre y ella lo lleva al colegio, pero ese mismo día la maestra le cuenta que cuando le pidieron a los nenes que hagan un dibujo de qué quieren ser cuando sean grandes, su hijo Evan dibujó eso. Y lo peor es que el nene no recuerda haberlo hecho, porque al parecer tiene alguna enfermedad que hace que pierda la memoria en algunas ocasiones. El punto es que llevan a Evan al hospital y la madre no quiere que termine como su padre, así que el médico le recomienda que escriba todo lo que hace en un diario para mejorar la memoria o algo así. Igual esto del diario muy bien no funciona, porque en un momento el nene agarra un cuchillo y cuando la madre le pregunta qué hacía con eso, él dice que no lo sabe. Ahora conocemos a George, que es el padre de dos hermanos amigos de nuestro personaje, que se llaman Tom y Kaylee y que va a cuidarlo durante el día. El problema es que el tipo es alcohólico, los obliga a filmar una película desnudo y Evan vuelve a perder la memoria de ese momento. Más tarde el doctor dice que Evan no tiene nada y que los desmayos seguramente sean por estrés, aunque la madre se pregunta lo mismo que nosotros. ¿Qué tipo de estrés puede tener un niño de 7 años? Y esto puede ser por no tener un padre presente, ya que la última vez que perdió la memoria fue cuando estaba en la casa del padre de un amigo. Así que su madre cree que lo mejor es que conozca a su padre, que se llama Jason y está internado en un hospital psiquiátrico. Igual el plan sale bastante mal, porque cuando entra a la habitación vuelve a perder la memoria, y cuando la recupera el padre está intentando asesinarlo, haciendo que los médicos lo detengan, pero sin querer lo terminan matando. 6 años después, Evan está fumando con Tommy, Kaylee y este chico llamado Lenny, cuando de repente Tommy encuentra un explosivo. Se lo da Lenny para que explote en un buzón de una vecina, pero cuando está a punto de explotar, Evan vuelve a perder la memoria y la recupera cuando todos están escapando y Lenny está tirado en el piso. Ahí aparece la ambulancia, la madre le pregunta a Evan qué pasó, pero él no se acuerda de nada. Después de eso, Evan va con un psicólogo, que lo hace volver al momento del bosque con los amigos. Al parecer están esperando que explote, después aparece un auto, empieza a tener como alucinaciones, pero no se sabe muy bien qué pasa, así que empieza a sangrar y se termina despertando. Otro día la madre lleva a los tres amigos al cine, y Evan les pregunta qué pasó con el buzón, pero Tommy no quiere decirle nada. En el medio de la película, Kaylee se levanta, Evan la sigue y se termina besando, pero en ese momento aparece Tommy, se enoja porque besó a su hermana, y se termina peleando con un tipo más grande que estaba en el cine. Ahora sí, después de todo esto, la madre le dice a Evan que van a mudarse. Un par de días más tarde, Lenny ya volvió a su casa después del accidente, y los dos amigos salen a pasear con él, pero mientras caminaban ven algo de humo, y se dan cuenta que el loco de Tommy quiere prender fuego al perro de Evan. Y después de pegarle a los dos, y justo cuando está a punto de quemar al perro, Evan vuelve a perder la memoria. Cuando se despierta del desmayo, ven que al parecer Tommy prendió fuego en la bolsa con el perro, y no sé muy bien por qué está llorando. Lo importante es que ahora sí después de esto, Evan se muda con su madre, no sin antes decirle a Kaylee que volverá por ella. Siete años después, nuestro personaje es finalmente Ashton Kutcher. Va a la universidad, estudia psicología, y cosas relacionadas a la memoria, y vive con un tipo medio raro que se llama Thumper. Y ese mismo día van a festejar, porque Evan lleva siete años sin perder la memoria, así que van a un bar. Evan conoce a una chica, y cuando vuelven a su habitación, ella le pide que le lea uno de sus diarios, pero justo se pone a leer el día que Tommy prendió fuego al perro, y mientras lee, empieza a acordarse todo lo que pasó ahí. Al parecer se desmayó, pero todo esto pareció algo más que un sueño, así que decide ir a visitar a su amigo de la infancia, Lenny, que al parecer sigue construyendo aviones, y durmiendo en la misma cama que hace siete años. Ahí le pregunta sobre ese día en el depósito de chatarra, pero él le dice que no pudo cortar la cuerda, pero después dice algo más. ¡Suéltalo de gallera a tu madre mientras duerme! Que es la misma frase que escuchó Evan cuando se desmayó, así que ahí se da cuenta que no fue un sueño, sino que en realidad pasó eso. Después de eso se pone a leer los diarios, y lee lo del día del buzón, y descubre que al parecer no explotó, él se quemó en la panza con un cigarrillo. La mujer de la casa se acercó al buzón, y justo en ese momento explotó el cohete. Pero lo importante es que cuando se despierta, se da cuenta que tiene la cicatriz en la panza que antes no tenía, y aunque quiere volver a hablar con Lenny, la madre no lo deja. En fin. Después de eso sigue leyendo los diarios, y se pone a leer la vez que el tipo S lo dejó desnudo delante de una cámara. Pero ahí aparece Thumper, le dice que debe ser por algo que no recuerda eso, y Evan decide no leerlo. En cambio, decide ir a visitar a Kayle, que aunque le dijo que iba a volver a visitarla, nunca volvió en siete años. Después del trabajo se reencuentran, ella le cuenta que Tommy está trabajando en un taller mecánico, y que ya no vive más con su padre. Pero ahí, él le cuenta que están volviendo algunos recuerdos, y le pregunta sobre esa película con su padre. Pero ella se empieza a poner triste, le dice que nada va a mejorar, y se enoja porque nunca la llamó ni volvió a buscarla. Así se termina yendo, y cuando Evan vuelve a la habitación, escucha un mensaje de Tommy, que está enojado porque después de hablar con él, su hermana no paraba de llorar, y terminó suicidándose ese mismo día. Después del entierro, Evan se da cuenta que la cicatriz no apareció de la nada, y si logró hacerla aparecer, capaz pueda borrarla. Así que se pone a leer el diario de aquella vez en lo del padre de Kayle, y cuando George les dice que se saquen la ropa, Evan le empieza a decir que si hace todo eso, su hija va a terminar en el suicidio y cosas así. Y por último le dice que discipline a su hijo Tommy, y que nunca más toque a Kayle. Después de eso se levanta, tiene como una visión media extraña, y al parecer gracias a ese cambio en la línea temporal, cambió el presente, y ahora ellos son novios y viven juntos. Y cuando le pregunta por esa vez de la cámara de video, ella le dice que su padre solo la usó un día, y después la regaló. El problema es que no es más amigo del tamper, el profesor no lo conoce, y es amigo de los más estúpidos del colegio. A la noche invita a su novia a cenar, pero todo se termina cuando alguien le rompe todo el auto a Evan, y aunque el resto piensa que son los de la otra fraternidad, adentro del auto hay un collar de perros, y al parecer por eso se dan cuenta que fue Tommy, que salió de prisión hace poco, porque al parecer el padre nunca golpeó a ella, y entonces solo le pegaba a Tommy, por lo que mató a su perro y todas esas cosas que ya vimos. Y encima cuando estamos viendo aparece Tommy, que está celoso porque él es exitoso, y además está enojado porque se llevó a su hermana. Así que arrancan a pelear, y no sé bien cómo, pero Evan termina matando a Tommy, evento que hace que termine la cárcel, donde todo el mundo lo trata mal, pero por lo menos la madre le trae un par de diarios de cuando era chico. El problema es que los tipos de la cárcel le roban los diarios, y encima quieren matarlo esa misma noche. Así que Evan empieza a hablar con su compañero de Zelda, y para que le crea todo esto de los viajes en el tiempo, lee una hoja del diario de cuando tenía que dibujar cuando era chico, se pone en ese momento, y se clava eso en las manos para mostrarle la cicatriz al compañero. Entonces ahora el tipo le cree, y por eso va a ayudarlo con el plan, que consiste en ir a hablar con los tipos que lo quieren matar, decirles que va a hacer todo lo que ellos quieran, justo en ese momento atacarlos, y con la ayuda de su compañero, viajar en el tiempo al día en el que Tommy asesinó a su perro. Ahí agarra algo para romper la bolsa, se lo da a Lenny para que libere al perro, y cuando Tommy está a punto de prenderle fuego, pasa algo raro, porque Evan convence a Tommy para que no mate al perro. Él lo libera, y justo ahí Lenny mata a Tommy. Así que ahora en el presente, Tommy murió, Lenny quedó loco, y Kaylee se fue de la casa con alguien raro. Después de eso, Evan va a ver a Lenny que está en un loquero, aunque ahí no pasa nada, y Lenny está enojado porque cree que él debería estar en su lugar. Después de eso, se pone a leer la vez que vio a su padre. Le pide información para corregir las cosas, pero Jason le dice que no debe modificar nada, y como el nene le dice que va a hacerlo igual, su padre intenta asesinarlo. Después va a preguntar por Kaylee, pero nunca trabajó en ese restaurante. Va a buscar al padre, consigue la dirección, y ahora vive en un lugar horrible. Tiene una cicatriz en la cara de ese día de la muerte de Tommy, y ahora se la pasa consumiendo drogas. Ahí le cuenta todo esto de los viajes en el tiempo, pero ella no le cree nada, y lo termina mandando al carajo. Así que ahora va a cambiar lo que pasó ese día con el buzón. Evita que la mujer se acerque. Tommy salva a la mujer, y la bomba explota. Pero ahora en el presente, Evan no tiene manos. Al parecer después de eso, perdió los brazos. Lenny arrancó a salir con Kaylee, y Tommy es una buena persona. Y desde que salvó a la señora, se volvió religioso. Un día en la universidad, se ponen a hablar de que hubiesen sido una linda pareja, y cosas así. Pero ahora ella está con Lenny, y eso no va a cambiar. Así que ahora Evan intenta suicidarse. Pero Tommy lo salva. Le dice que no puede darse por vencido, y después de eso, va a ver a su madre. Y al parecer ahora tiene cáncer pulmonar, porque empezó a fumar después del accidente. Y entonces, ahora va a cambiar todo para que su madre no tenga cáncer. Así que para eso, va a destruir el explosivo. Viaja un día donde estaba en su casa, agarra un cuchillo para romper el explosivo, pero ahí lo ve la madre, y se despierta del viaje en el tiempo. Después vuelve a viajar al día del video. Agarra el explosivo, pero cuando intenta explotarlo, se cae cerca de Kaylee, y la chica muere. Y a partir de eso, ahora es él el que está en un hospital psiquiátrico. Le pregunta al médico dónde están sus diarios, y él le dice que nunca hubo un diario. Y fue todo su imaginación, que creó en su mente, para lidiar con la culpa de haber matado a Kaylee. Porque al parecer, todos los universos alternos, los creó él en su cabeza, igual que su padre. Que siempre le pedía un álbum de fotos, aunque nunca tuvo uno. Después de eso, se desmaya. El doctor le dice que el daño en su cabeza, es irreparable. Y Emma le pide a su madre, que le traiga unas películas, de cuando era más chico. Entonces ahí entra a la oficina, y escribe el mensaje que vimos al principio. Dice que si alguien encuentra esto, su plan no funcionó, y ya está muerto. Pero si puede retroceder al principio de todo esto, quizás pueda salvarla. Ahí prende una de las cintas, donde conoció a Kaylee. Pero la primera vez que se ven, él le dice que la odia. Y por eso nunca más se vieron, y el resto de los tres amigos fueron felices. Lenny no conoce a Kaylee, y al parecer todo está bien. Así que prenden fuego a todos los diarios y las películas. Ocho años después, la madre está viva. Él es psicólogo, y en un momento se cruza a Kaylee. Pero en vez de saludarla, decide seguir con su vida normal. Eso fue, El Efecto Mariposa. No olviden darle like, suscribirse, y activar la campanita para no perderse los próximos videos.